Bienvenidos a nuestros famosos espectadores a las noticias de las noticias de este día que le proporcionamos directamente del periódico español Azuad Marruecos se llama a su embajador en Riyadh. Servicio militar llamada de Simil años 2018, 15.000 años 2020. Casa Blanca arrestó de tres hijos de personas atineradas involucradas en violaciones masivas. Otorgar la facultad de congelar bienes para la presidencia de la corte. Benatik III fue para discutir el código de familia de Lebano para fortalecer los puentes entre los marroquíes del mundo y la patria. El cuerpo sacado de los restos pertenece a sala. El Ministerio de Salud aclara el hecho a un acuerdo de 300.000 millones de dólares para diagnosticar el estado de los hospitales. Una nueva versión del laboratorio de literatura en la Facultad de Artes Benesca Casablanca por primera vez en la Universidad de Marruecos. Según una encuesta, el 66% de los marroquíes se sienten seguros en lugares públicos. Gripe porcina, la solidaridad pública expande su integral para incluir el frío estacional. Fiebre aftosa, vacunación de más de un millón de veces en Marruecos. La muerte de Jacques Ferran, creador del Golden Ball. Derby de Dubai. Importantes recompensas financieras para la esperanza y la buena voluntad. El registro de los detalles en el sitio del periódico Aswad. Nuestro sitio para reunirse a todos. Muchas gracias por mirar. ¡Gracias por ver el video!